Yo sabía que me quiero, y tú sabes que te quiero Y nos queremos los dos y nadie puede saberlo ahí Esa herida que también se reparte a tu cuerpo El mal, ella mal, son los dos igual Pongan todo en claro, quizá pueda funcionar Eterno cuento de amor, fantasía, bienestar Temen aceptarse, si buscan quieren amar Todo depende de lo que salgan a buscar Pueden escribir su destino hoy con su andar Supamos que al problema, soluciones hay que dar Ella mal, el mal, los dos son igual No se atreve a hablarle, temor de que vaya a rechazarle De que pueda ignorarle, y así facilizarle Falta de confianza en sí, trauma del no quizá sí Lo que se sufre aquí, él es el culpable de que se dé así Hay que perder para ganar, arriesgar, algo ha de pasar Algo bueno, algo malo, te va a beneficiar Él se va a animar, tal vez un día de estos Comenzando con gentiles gestos No te tardes, o ganarán los diestros Aprende a distinguir, el tipo de mujer Si cariño merece, lo debes de saber Lo que ves, no es siempre lo que es Y así mismo, también de revés Hay mujeres buenas y malas Unas que no saben lo que quieren Otras interesadas, unas abusadas Hay de todo tipo, peligro las que hieren Escogen la tuya con paciencia Existen millones, yo quiero una con conciencia Con poquita defensa, que la hayan dejado saber amar como herencia De mi porque el piel morena, grandes ojos, labios frágiles Escuela la pena, yo elige la tuya El mejor modelo de mujer, la que está muy buena Ya llegará la mía, ya llegará la tuya No importa si solo es bella con la luz de luna llena Bueno, ya lo sabrás ¿Qué quieres que te cuente este chena? Hombre, tu nena te ama, no seas cruel Pórtate bien Mujer, dale seguridad a él Bien, no es cualquier Tienes pasados turbios, él también Pero qué importa Cuando son felices juntos, que la vida es corta Los problemas ponen a prueba la relación Tienen secretos graves, colecciones del ayer Antes andaban con varios mal, no se acuerdan con quién Ella se acordó y sufrió, después copió todo el papel Mujer, lloras de nervios y piensas qué vas a hacer Cuando se entere tú no glotas enseñando él Por celular a un don nadie que conociste ayer Dos cambiarán perspectiva, no volverán a fiel El mal, ella mal, son los dos igual Pongan todo en claro que esa pueda funcionar Eterno cuento de amor, fantasía, bienestar Temen aceptarse, si buscan quieren amar Todo depende de lo que salgan a buscar Pueden escribir su destino hoy con su andar Supamos que al problema, soluciones hay que dar Ella mal, el mal, los dos son igual Ella no sabe, ni por cuál decidirse Desconfía de todos, puede herirse Quiere desinhibirse, si conoce un apasionado De él suele reírse, también aburrirse Le gusta el alocado que la toma de bocado En solo una noche, fuera al broche Ella soña con billetes y porche Del amor hace derroche Cuando se da cuenta, a cupido trae reproche Entonces, ¿qué es lo que quiere? De la confusión que tiene, sale pronto y quiere Al que sí la quiere, medio mundo apoyaría que le conviene Así vive, así se entretiene Ella lo quiere a mala clase en que lo ve Él se encuentra igual pensando en ella, vive Quieren ser pareja, algo se los impide Él nos avienta porque ella tiene novio Ella tampoco, ya que duda de lo más obvio Si en realidad él siente algo por ella Para él, ella es más bella que una estrella Pero se encuentran en el mismo canal Los dos se ven y dudan igual Si platican, no saben si es algo natural o algo más Pero hay algo claro, que ellos no se dan cuenta Siempre juntos están ¿Y con qué necesidad? Por simple amistad Pero bueno, ya el tiempo dirá Si algo quieren que se den, se dará Si se ponen de acuerdo, claro, funcionará Ella jamás le explicó a él Por qué aquel güey le dijo amor Él escuchó y se quebrantó Cuando de labios de ella Él se hace el muy suso, la verdad no es nada bobo Chupetones en sus genitales, lo delatan todo Ella en un viaje de la escuela, junto a un desconocido Sin vergüenza hicieron ruido, es normal que él lo sepa Él era algo huilo, ya que sabía el mejor método Jamás las contó, pero siempre le supo el modo Ella entardece con sus amigas, en casa de sus amigos A las pintas de la clase, él quiere verle cosas buenas Él lava sus manos, no le da rosas ni globos Es totalmente feliz cuando se encuentra inspirado Fiestas a las que él no fue, por lo que era, andaba ahí mamando Descuidó, la cagó, ya le hablaron muy mal de ella Él se cree el mejor, se traga oveja, se cree lobo A veces desconfia, imagínate, me darle al clavo Él la quiere mucho, ella igual, pero lo piensan Aún son morrillos, ya se han tenido, más desean No equivocarse, decidir bien con quién vivir Menos dañarse, amarse mucho, no sufrir Después que encabronados oprimieron sus huellos De mensajes de cel y un chisme comprometedor Después que se volvieron broncas, lo que un día fue bello Dan gracias al señor, se vienen, hoy se dan amor El mal, ella mal, son los dos igual Pongan todo en claro, quizá pueda funcionar Eterno cuento de amor, fantasia, bienestar Temen aceptarse, si buscan quieren amar Todo depende de lo que salgan a buscar Pueden escribir su destino hoy con su andar Sepamos que al problema, soluciones hay que dar Ella mal, el mal, los dos son igual Evolución, mi forma de ser El centro del saber, ellos, ellas, los mismo poder Una vez más, DJ King Clan El igual, locos, Demente Style Cero nueve Aja, ya